Hey muestros chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a probar la nueva actualización de NarutoCraft 6.0 Por ello no olvides dejar un pedazo de like y suscríbete para probar todas las nuevas transformaciones A primera vista podemos ver que la interfaz ha cambiado, han puesto un menú de vida y también de training points Además de nuestro cuerpo con chakra en la parte izquierda Pero primero de todo comenzaremos escogiendo nuestro clan, contamos tanto con el Uchiha, como el Hyuga y también el clan Senju En la versión anterior probamos el Uchiha, también el Hyuga, así que hoy jugaremos como un Senju Contamos con nuestro clan y además también tenemos misiones, así que vamos a ver cuánto cuesta una transformación Célula Senju, 500 training points, actualmente tenemos 0, así que vamos a conseguir más Así que para ello abriremos nuestros queridos Lucky Blocks, que todavía siguen bugueados, que está pasando Pero igualmente funciona, así que a ver si nos toca una armadura o también una espada, sería increíble Ahí estaría, perfectísimo, lo que quería Nos la equipamos y estamos preparados Como veis por el mundo aparecen Zetsus y cada vez que los derrotemos nos entregan 10 training points Así que conseguir nuestra primera transformación tampoco es que vaya a ser muy complicado Por ello comenzaremos la primera misión del modo historia Vamos a luchar contra nada más y nada menos Keiruka Sensei Voy a derrotarle Sensei, voy a convertirme en un Genin Y para ello tengo que vencerte en un combate Ahí está, derrotadísimo ¿Cómo vamos a necesitar 500 training points? La verdad es que son bastantes, pero las misiones cada vez nos irán entregando más y más training points Tenemos que derrotar al tío que hizo que Naruto robase el Jutsu prohibido Vamos, tenemos 80 Mi pregunta es, ¿solo aparecen Zetsus? ¿Esos son los únicos enemigos que aparecen por el mundo? Podrían haber puesto ya otro tipo de ninjas, pero supongo que a lo mejor los añadirán en la próxima actualización Misión número 3 Luchamos contra Kakashi Nos quita 5 de vida por golpe Cuidado, cada vez salen enemigos más poderosos Y nos va a derrotar como nos distraigamos Ahí está, derrotadísimo Creo que nos ha entregado 50 training points o 40 La verdad que no está nada mal Así que voy a estar matando a muchos enemigos Hasta que consigamos 500 Pero antes iremos a la mesa de crafteos Y a ver si se puede crear algún tipo de arma, transformación, etc Pillamos rápidamente, maderita Convertimos y a ver, a ver ¿Podremos crear algo nuevo? Parece ser que no O sea, no hay ningún crafteo en la mesa Esto es increíble Pues bueno, continuaremos derrotando misiones Número 5 Batalla contra Haku Vamos a ver cuántos training points nos entrega Ahí está, derrotadísimo La verdad que nos da bastantes Pero necesitamos matar a muchos más Así que vamos a ello Condamos con 485 Solo me queda un último enemigo Batalla número 6 Luchamos contra Kiba Probablemente estemos en el torneo Y lo hemos conseguido 510 training points Entramos al menú del clan Senju Y compramos el primero Célula Senju Activada Ahí estaría Si os fijáis en el pecho Contamos con la cara del pobre Hashirama Parece que nos han dado más velocidad y más fuerza Por ello vamos a comprobarlo Pero antes dormiremos en esa aldea Buenas noches señor golem Voy a probar mi fuerza con usted Parece que de 4 golpes casi lo matamos Pero es que de casi 3 él nos mata a nosotros Así que por ahora Dormiremos en una casita Como esta Fuera de mi cama Llega el momento Si os fijáis Nuestro personaje Está perdiendo chakra Al usar la transformación Antes teníamos el personaje a la izquierda lleno Y ahora está a la mitad Pero eso no me va a parar Misión número 8 Luchamos contra el de las marionetas Y la verdad es que caen bastante sencillo Misión número 9 Batalla contra Gaara Los matamos de 4 golpes ¿Qué está pasando? Probemos con un Zetsu Que de 2 golpecitos Le damos una paliza Ahora es muchísimo más fácil Conseguir turning point Si los matamos de manera tan sencilla Por ello vamos a ver Cuáles Jutsus cuenta este clan Prisión de madera 1300 Pues antes de que se nos agote el chakra Vamos a hacer más misiones Número 9 Repetida No pasa nada Vamos a por la 10 Luchamos contra Neji Estamos en el torneo Siguen cayendo de muy pocos golpes Pero es que también tenemos La misión de rango SS Donde lucharemos contra Kisame Naruto Momoshiki Etc Pero por ahora Tendremos que hacer misiones normales Misión número 11 Shikamaru Siguiente adversario del torneo Facilísimo Nos estamos rusheando todas las misiones Porque la verdad que son bastante débiles Y volvemos a luchar contra Gaara Solo nos quitas uno de vida En serio Pues veamos la misión número 14 Orochimaru compañero A ver si tú me hacen más daño Es que todos mueren de 3 golpes Son demasiado débiles Veamos cuando cuesta La siguiente forma Célula Senju activada 1000 training points Tenemos 380 Así que vamos a matar enemigos Para conseguirlo Y tenemos a Naruto Podremos vencerle La verdad no tengo ni idea Ostras 4 de vida de un golpe 4 de vida de un golpe Ya contamos con un montón más de training points 1220 Así que compraremos el nuevo modo De las células Activadas Aquí las tenemos Supongo que serán más poderosas Fijaos nuestro brazo Le han salido unas espinas La verdad que esto parece Una forma de zetsu blanco Así que seguimos con el modo historia Que son las que más nos entregan Misión número 15 Batalla contra quien es esta persona Amigo que te ha pasado ¿Te han hecho algo? Ese tío la verdad que tenía Una textura muy extraña Siguiente misión 16 Tayuya Todos los personajes Creo que tienen la misma vida Pero igualmente Los vamos a derrotar a todos Siguiente Número 18 Luchamos contra otro Del 4 del sonido Bastante fáciles de derrotar todos Vamos a ver si en esta Me dan más problemas Ostras ¿Este cómo se llamaba? No recuerdo el nombre Pero la verdad que estaba Bastante chetado Igualmente A todo el mundo Lo matamos de dos golpes Vamos a por la número 20 Sasuke Uchiha Tenemos 360 training points Y al matarlo 410 Así que nos han dado 40 training points Por ello ¿Cómo necesitamos? La forma de modo sabio Que cuesta 1500 Estaré matando Varias veces a Sasuke Vamos vamos Sasuke aparece Voy a reventarte Ojito Que ya vamos Por 660 Venga Sasuke Sacrificate por nosotros Volvemos A reventarle Ya le he derrotado Un montón de veces Y tenemos 2520 Así que Primero de todo Compraremos el Jutsu Prisión de madera Y vamos A usarlo Contra él No funciona ¿Qué está pasando? Bueno No importa Vamos a comprar Una nueva transformación Modo sabio Compradísimo Y ahora Vamos a comprar La siguiente Transformación De todas El modo sabio Ahí está Vamos a probarlo Tiene muy buena pinta Modo sabio De Hashirama Activadísimo A ver Cuanto daño Hace los enemigos Obviamente A todos los zombies Arañas Esqueletos Lo matamos De un golpe Pero lo que me interesa Es saber A cuánto dañamos A Sasuke Del modo historia ¿De verdad Que lo mataremos De un golpe? Yo creo que sí Let's go Así que ahora Hay que conseguir Training Points Para luchar Contra Kisame Y a ver Que nos dropea Llega el momento De nuestra primera misión Rango SS Batalla Contra Kisame A ver cuánto De daño Hay que hacerle Para derrotarle Acabo de pegar a Naruto Acabo de sentenciar Mi propia muerte Vamos a alejarnos Para que Naruto Nos deje en paz Y volvemos A luchar contra Kisame Nos hace 30 de daño Que locura Pero igualmente Vamos a golpearle Hasta el infinito Hasta que nos dropea Su espada Ahí estaría Derrotadísimo Y nos entrega Dos espadas Bueno Una no nos va a hacer falta Así que usaremos Esta La verdad Que los jefes Son demasiado Complicados Muchísimo más Que el modo historia A esto lo matamos De un golpe Pero es que Los de rango SS Son complicadísimos El dragón de madera Cuesta 2000 training points Y nosotros tenemos 1930 Nos queda muy poquito Así que Derrotaremos Más techos Derrotadísimo Vamos a por este A base de crítico Lo matamos De un golpe La cosa es La prisión de madera Funciona o no Damos clic derecho Y parece que No he hecho nada No sirve Matamos A estos dos Y ya podríamos Comprar La siguiente forma Modo Dragón De madera Compradísimo Vamos A equiparla 120 de vida Probablemente Seamos mucho Más poderosos Que antes A ver Si ya matamos A Sasuke De un golpe Sin necesidad De crítico Invocamos A Sasuke Golpecito Y matamos A Sasuke De un golpe Esto es Completamente Increíble Así que Ahora que tenemos 120 de vida Vamos a buscar A Naruto Y a intentar Derrotarle Aquí tenemos La primera Invocación De Naruto La verdad Que se le ve fuerte Nos quita Bastante Por golpe Más o menos 8 de vida Pero nosotros Tenemos que Reventarle Directamente Tenemos una forma Super poderosa Vamos a Mejada Destruye a Naruto Vamos Nos entrega El Rasengan Vamos A probarlo Destroza El enemigo Sasuke Combañero Quiero derrotarte Con mi Rasengan Vamos Rasengan Derrotado Siguiente Jefe Momoshiki A ver Si podemos Vencerle Vamos A darle La ma Oh Si Nos ha Reventado Parece Que nos Hemos Confiado Bastante Momoshiki Está a otro nivel Es una locura De dos golpes Nos ha destrozado Aunque me acabo De dar cuenta Que esta forma Se puede Fusionar Fijaos Tenemos Dos Activados Aunque no pudiéramos Como Momoshiki Vamos a probar Con otro jefe En este caso Minato Namikaze Vamos a ver Cuidado Porque es que nos Quita 40 o 50 Por golpe Usaremos Prisión de madera Que no sirve Para nada Y le vamos A golpear Como podamos Se mueve Rapidísimo Es muy complicado Chicos Es imposible Por hecho Vamos a intentar Conseguir La última Transformación Si no podemos Con ella Derrotarle Entonces Sería Imposible Ya tenemos Muchisimos Training Points Así que Compramos La última Forma Humano Dragón De madera Compradísima Así que Vamos A equiparla Dios Chaval Humano De madera Obviamente Matará De un golpe A todos Los enemigos Pero Podemos Derrotar A Minato Vamos A probar Comienza La batalla Vamos a Golpearle ¿Cuánto Nos quita? Dios 50 por golpe Estas formas No son capaces De derrotar A nadie Así que Ahora Que hemos visto Todas las nuevas Formas Así que Ahora Que hemos visto Las formas De Senju Vamos A ponernos Creativo Y a probar Las nuevas Que han añadido Vamos Allá Por aquí Las tendríamos Todas preparadas Vais a ver Que han añadido Las diferentes Formas De Susano De Sasuke Así que Empezamos Con el esqueleto Con brazo Nos entrega 80 de vida No es una forma Muy poderosa Todavía Vamos A ir evolucionándola Porque Naruto Nos reventaría De un golpe Pasamos Al Susano Esqueleto Con el brazo 104 de vida Esto ya es Otra cosa Veamos De cuánto Mata Un golpe Vale 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 Ya empezamos A ver Las formas Fuertes Pero si esto Fuerte Imagínate El Susano Humanoide Incompleto 124 Que diseño Más épico Seguimos Siendo débiles Todavía 124 de vida No es muchísimo Y podrían Llegar a derrotarnos Así que Vamos A la siguiente Forma Para ello Recogemos Estas tres Susano Y humanoide Completo Que guapada Tiene hasta animación Y todo Es increíble Veamos Que podríamos Llegar a hacer Contra Minato Cuanto de vida Nos quita Sigue quitando 50 No hay manera De que alguien Pueda derrotar A este enemigo Están completamente Chetados 15 de vida Vamos a tener Que huir Por ahora Y probar La siguiente Forma Susano Completo Ostras Que es esta Locura No entiendo Absolutamente Nada De esta forma Da muchísimo Miedo Pero tiene 144 Vamos a probar A luchar Contra Minato Golpea 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 Minato Sigue siendo Letal Contra nosotros Un golpe Más Y terminaría Derrotándonos Así que Probamos El Susano Perfecto De Sasuke Que diseño Más épico No nos vamos A rendir Volvemos A por Minato A ver si podemos Derrotarle De una vez Por todas Seguirá Quitándonos 50 de vida Vale Lo entiendo Perfecto Minato Déjame ir tranquilo Estáis chetadísimos Tú y todos Los jefes De este addon Así que Por último Probaremos El Susano De Indra 184 De vida Forma Epiquísima Conseguimos Derrotarle No me lo puedo Creer Vamos a probarlo Y nos podemos Deletroportar Del locos Venga Vamos Vamos a intentar Derrotar A todos los enemigos Que quedan Vamos A por el siguiente Misiones Rango S Nos quedan Momoshiki Y Obito Así que Vamos A por Obito 184 de vida Por golpe Nos quita 70 Madre mía Tenemos que intentar Que no nos golpee Como nos de 2 3 O 4 Golpes Va a terminar Madre mía Madre mía 40 de vida Pero que locura es esta Rápidamente Cambiamos de forma Quítatela Ponla de nuevo Y volvemos A golpearle Hasta terminar Derrotándole Espada Nuno Boco A ver A ver A ver Cuanto dañito hace No está nada mal Y el diseño está guapísimo La verdad El diseño es una locura Vamos a por Momoshiki Invocadísimo Batalla contra Momoshiki Este tío es un loco Va a reventarnos Como nos golpee Así que Mantengamos La máxima distancia posible Golpea 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 Nos quita casi 70 de vida Pero conseguimos vencerle Y nos entrega El karma de Boruto Desactivado De locos Sinceramente De malditos locos Espérate Porque parece Que hay más misiones Idan, Sasori Zabuza Y Shiki Los últimos Por derrotar Si no me equivoco Supongo que Idan Etc Serán más débiles Y el más poderoso Será Shiki Así que Idan Compañero Entrégame tu guadaña Derrotadísimo Triple fuerza Hashinismo Vamos a verla Oh Que es una espada De locos Vamos a por el siguiente Jefe Sasori Vamos a derrotarle El chico de las marionetas Probablemente al vencerle Nos entregue una Así que vamos a ver Vamos a ver Reventamos Ya podemos con esta forma Vencerle Chicos Esta forma que han añadido La verdad que está Super chetada Y nos dan la marioneta De Sasori Bastante Bastante guapa Siguiente jefe Zabuza También nos entregará su espada Así que dámela Porque tengo ganas de verla Por ahora No nos inflige muchísimo daño Y ahí la tendríamos Kubiriki Bocho Por ello Ahora sí Llega la última batalla De todas Nada más Y nada menos Keishiki Otsutsuki Si le derrotamos A ver cuánto nos hace 50 o 60 de daño No está nada mal Pero Quiero ver amigo Quiero ver que me entregas Pero no me mates No me mates Usamos también la marioneta Vamos a usarlo todo Todo para derrotar A este maldito Zutsuki Vamos 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 Ríndete Compañero Una vez derrotado Nos entrega el karma De Kawaki Completamente Desactivado Ahí estaría Ahora sí Procesado Esta nueva actualización Probando el clan Senju Y además La nueva forma De Sasuke Y todo Su Susano Por ello No olvides dejar un pedazo De like Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao